La prensa internacional afirma que el verdugo enmascarado que aparece en diversos videos de ejecuciones del grupo Estado Islámico apodado como yihadista John Es un londinense de 26 años y de familia acomodada Medios estadounidenses y británicos identificaron al verdugo enmascarado que apareció al menos en 7 videos de decapitaciones del grupo Estado Islámico Según la prensa internacional, el radical apodado como yihadista John es un londinense llamado Mohamed Mwazi El hombre aparece en las grabaciones del grupo yihadista con un cuchillo al lado de rehenes de Estados Unidos, Reino Unido y Japón antes de la ejecución de sus víctimas El extremista, que tan solo deja los ojos visibles, tiene un acento británico Según se informó, nació en una familia acomodada de origen cubaití establecida en el oeste de Londres Estas imágenes son de una casa donde pudo haber vivido el sospechoso Según informó el diario The Guardian, el chico tiene unos 26 años, estudió un curso de desarrollo de software y habría viajado a Siria en 2012 De acuerdo al experto en terrorismo Shiraj Maher del King's College de Londres, Estados Unidos habría decidido dar a conocer su identidad Creo que la filtración vino de Estados Unidos y fue el Washington Post quien lo reveló primero Tendría sentido, ya que no hay más rehenes estadounidenses en manos del grupo Estado Islámico Todos los estadounidenses han muerto, así que parece demasiada coincidencia Creo que Estados Unidos decidió darlo a conocer Sin embargo, un portavoz de Scott Langyard no confirmó el nombre del sospechoso Argumentando que la investigación llevada a cabo por el servicio antiterrorista todavía está en curso El verdugo apareció por primera vez en un vídeo que mostraba la ejecución del periodista estadounidense James Foley En agosto de 2014 A su vez, un juez federal desestimó hoy la denuncia que había presentado el fiscal Alberto Nisman Contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández Por un supuesto encubrimiento de un grupo de iraníes Acusados de un atentado terrorista perpetrado en Buenos Aires en el 1994 La justicia argentina rechazó este jueves por inexistencia de delito la denuncia a la presidenta Cristina Kirchner Por haber encubierto a los acusados iraníes en el atentado a la AMIA en 1994 Era la acusación que el fiscal Alberto Nisman había hecho cuatro días antes de morir Con un disparo en la cabeza en su departamento en misteriosas circunstancias El juez enfatizó que no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal A partir de lo presentado por Poyisita, fiscal que tomó el caso tras la muerte de Nisman El expresidente iraní, Ali Rafsanjani, es uno de los sospechosos del ataque Que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos La muerte de Nisman y la acusación a la presidenta sacudieron el clima político A ocho meses de las elecciones presidenciales El caso dividió al país entre quienes piensan que Nisman fue una víctima del gobierno Y los que denunciaban un complot internacional para desacreditar a Kirchner El noreste de Afganistán ha sido golpeado por una gigantesca tormenta invernal durante los últimos días Varias avalanchas sepultaron decenas de casas Las autoridades afganas continúan con las labores de rescate de las víctimas De uno de los peores temporales de nieve en Afganistán en 30 años Que en los últimos días causó la muerte de al menos 245 personas Y dejó heridas a otras 66 Las fuertes nevadas comenzaron el lunes por la noche Y se prolongaron hasta hoy en las regiones montañosas del norte, este y especialmente el noreste de Afganistán Además provocaron aludes y riadas que además de las víctimas mortales Han destrozado al menos un centenar de viviendas en el país Y la fundación Monsanto apoyó con 40 mil dólares para la construcción y equipamiento De dos aulas en la aldea Aguazarca de San Pedro Pinula, Jalapa Veamos La directora Julia Maritza Aguirre llegó al establecimiento desde su fundación en 1977 Y nos cuenta sus condiciones Fue fundada en 1967 Contaba con un aula y una aula de adobe Cuando yo vine acá ya tenían dos aulas Yo tengo ya 19 años de estar acá en la escuela 430 niños están inscritos En años anteriores llegaban casi a 500 en el nivel primario y preprimario Pero desde el 2012 iniciaron los primeros contactos para gestionar un proyecto con la fundación Monsanto Él se pudo dar cuenta en las aulitas de lámina que yo tenía o que había logrado hacer con los fondos de gratuidad y con ayuditas Donde tenía estos niños, a los pequeñitos, ya que no había espacio, no teníamos instalaciones, aulas adecuadas para ellos Ante este panorama se dio el apoyo para la construcción de dos aulas para la Escuela Rural Oficial Mixta Aguazarca de San Pedro Pinula, Jalapa La parte importante es poder nosotros como operación aquí en Guatemala Hay un sitio donde trabajamos, poder aportar algo a la comunidad donde trabajamos Donde hay clientes, donde hay colaboradores que viven en este tipo de comunidad y poder aportar algo Este proyecto compitió con más de la región, pues la fundación ocupa anualmente dos millones de dólares para proyectos sociales La construcción lo hicieron a través de Habitat y 75 niños de preprimaria serán los beneficiados Eloida Ramírez recuerda el beneficio para los niños, ella tiene a sus dos hijos en la escuela Mi niña estuvo en esa aula y ahorita pues está en uno de atrás que también están muy apretados Ajá, y como que se van a pasar en otra de acá Pues aquí hay muchos años porque fíjense de que aulas no había, pues gracias a Dios a ustedes, verdad que han colaborado Pues entonces ya están haciendo eso y muchas cositas que hacer todavía Con la gestión municipal trabajan dos aulas más También han implementado un huerto escolar en donde les brindan clases y es el apoyo para diferentes cursos Y les cuentan los cambios genéticos que las plantas han sufrido Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Héctor Sutil Y 15 mil millones de dólares ha invertido Microsoft en la construcción masiva de infraestructura en la nube Que permita la utilización de herramientas a compañías para mejorar la productividad Actualmente en Latinoamérica 50 mil compañías utilizan herramientas de productividad de office Reportó Microsoft durante una conferencia de prensa En el que dio a conocer la alianza que hace con la Asociación de Gerentes de Guatemala Con el que buscan mejorar la competitividad y productividad a través de la utilización de la movilidad y la nube Que son plataformas digitales de ahora Lo que queremos nosotros es mostrarle a las empresas de cómo con herramientas en este caso de Microsoft Pueden ellos aprovechar esas tendencias e incorporarlas en sus operaciones de negocio Lo que estamos buscando es hacer accesible el conocimiento de cómo los servicios que se ofrecen ahora a través de la nube Pueden ayudar a gestionar las empresas de una forma distinta como se venía haciendo hasta la fecha Microsoft ha invertido 15 mil millones de dólares en la construcción de infraestructura en la nube El próximo miércoles se realizará The Microsoft Experience Day En el que esperan reunir a más de 300 líderes empresariales y contarán con 8 expositores Por una Guatemala en paz, Verónica Obrantes y Daniel Ramírez Se presenta en Guatemala una iniciativa para fomentar la práctica del fútbol Entre las niñas con expertos internacionales Los detalles en breve En el que esperan reunir